El Dragon Sword. Gente, atención. Este juego es el sucesor. ¿De qué juego? Del Dragon Nest, gente. Este juego es el sucesor del Dragon Nest. Aunque la gente diga que no, hay mucha peña en Reddit diciendo, sí, 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 sí. Este juego es el sucesor de Dragon Nest. Y yo a Dragon Nest jugué mucho. Y quiero seguir jugando más. Atentos. Mira lo que se viene. ¡Gracias! 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 ¿Qué os ha parecido? ¿Tiene gacha? No. A ver, el 1 no tenía gacha. Era peintubina, segas. Era. El 1 no tenía gacha. En el 1 había objetos en la tienda. Gente que tú comprabas y te daban estadísticas en los trajes. Y tú ibas vestido bien en los trajes y te daba vitalidad y cosas de esas. Estaba muy bien. ¿No se parece al Bull Protocol? Sí, un poco. Pero creo que va más el entorno a lo que era DN. Un poquito más sofisticado que DN, ¿no? Porque DN, digamos que ahora mismo es esto. Por eso la gente lo llama Dragon Nest 2. Mirad. En 2023 hay nueva Dragon Nest is back. Mira, aquí hacen la comparativa, ¿vale? ¡Qué grande este tío! ¿Ves? Este sería el Dragon Nest, el 2. Ah, pero aquí no lo compara con el 1, ¿no? Gente, para que lo veáis. No, aquí no lo pone. Mira, esto sería el Dragon Nest 1, ¿vale? Muchas de las habilidades se parecen. Gráficamente hay un downgrade coherente, pero fijaros como las animaciones, gráficamente como se mueven los personajes... Todo eso se parece que flipas, ¿vale? Lo que pasa es que Dragon Nest ya ha caído mucho en Super Pay to Win, ya lleva muchos años en el mercado, pero hay mucha gente que lo sigue jugando. Sobre todo en Nexon Corea, que es de allí. Bueno, lo hizo Eje Edenti Games, ¿vale? Pero lo publicó Nexon Corea, bueno, lo publicó Nexon Global, que fue Europa, NA y Corea. O sea, me estoy dando cuenta de que soy cabolo dependiente, ¿eh? Cada día desayuno aquí. ¿Qué me has hecho? No lo sé, gente. O sea, no sé qué tengo yo. O sea, yo sé que soy Johnny Bravo, ¿sabes? Ya está, lo único que sé es eso. Pero es un placer que estés por aquí. ¿Cómo me gusta que en la pantalla aparezcan 200 millones de números? A mí no me gusta tanto. Me gusta los... ¿Sabes? Lo más sutil. Cuanto más sutil, mejor, la verdad. Los delatan, venimos a desayunar con Cabo, ¿eh? Qué cabrones, tío. ¿Es necesario ese número de daño? Ya, es que yo ni siquiera sé leerlo. Pero esto está en Europa. He jugado un montón de números y no me suena nada del juego. Sí, esto salió en... Primero salió, lo trajo Cherry Credits a SEA, de forma global. Había mucho ping, pero los servidores estaban en Filipinas, obviamente. Y luego lo trajeron a Europa, Nexon. Nexon Europe trajo un servidor a Europa, creo que fue. Y luego ANA trajo otro, ¿vale? Y a priori se podía jugar en Corea, ¿sabes? A este juego, al principio. Pero bueno, este juego fue muy chulo, sobre todo en los primeros inicios. Porque habían como packs, ¿no? Es decir, este juego iba por DLCs. Del nivel 1 al 24 con una raid en el 24. Y dejaban ese margen durante 2-3 meses y luego pasaban del 24 al 40. Y había otra raid al 40. Y aquí, para equiparte del mejor set, lo que tenías que hacer era hacer esas raids, matar a esos bosses, te tiraban un material y con ese material crafteabas tu equipo, ¿vale? Eso era un modelo muy estilo al Vindictus, muy estilo al C9 en aquella época. Todos estos conceptos de juego funcionaban igual, ¿vale? Eran muy Dungeon Crawler, básicamente. Que era en plan de entras a una dungeon, te tiran lo que tienes que hacer, te lo crafteas, etcétera, etcétera. Y luego tenías ciertas movidas de personaje, tenías el PvP, tenías las VGs, tenías el... Las VGs de este juego eran una pasada, al menos en el nivel 40. En el 24 ya molaban mucho, pero en el 40 que tenías las ultis eran una puta locura, la verdad. Entonces es un poquito todo esto, ¿vale? Los juegos son así casi todos estos. Pues bueno, que sepáis que Project D, que gracias, no sé quién ha sido en el chat, pero muchas gracias, tío. Que sepáis que es eso, ¿vale? Que es la remodelación, se habla de que es la remodelación del Dragon Nest 2. Pero esta vez no lo trae Ejeden T Games, ¿vale? Es decir, lo trae otra empresa que lo está desarrollando, otra desarrolladora. Pero bueno, a mí personalmente me gusta, es decir, juega con muchas más luces. Está bien el juego, la verdad. Este cuando salga, yo le daré un tiento, gente, cuando salga. Pero claro, esto puede salir a finales de este año o a principios del que viene, como mucho. ¿Cómo estás, Catalufo? Gracias por ese Prime. Muchas gracias por apoyarnos el contenido. Thank you. Gracias a todos los que os suscribís, ¿eh? Barra Preach. Gente, tenemos que, entre todos, elaborar un saludo para cuando se suscriba alguien, tíos. ¿Qué podemos poner? El Parrot, por ejemplo, sería buena, ¿no? El Parrot haciendo así. ¿Cómo se llama Parrot? ¿Alguien lo sabe poner? A ver cómo le digo. He intentado, he intentado jugar a el juego ese, pero no me deja. Las primeras impresiones han sido top. Y encima, me han desmonetizado el video del canal de YouTube, porque el juego tiene copy en el audio. He intentado jugar el juego, pero no me deja. Las primeras impresiones han sido top y, sobre todo, que se han desmonetizado el video del YouTube porque el juego tiene copy en el audio. Bueno, ya está. Magic English.